La ruptura entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar. Esta vez ni en Barranquilla se atrevieron a tanto. Luego de varios meses, cuando se llegó a pensar que al Gerard darse una nueva oportunidad en el amor, no volvería a verse envuelto con la colombiana en absolutamente nada, no fue así. Resulta que los carnavales de España se han prestado para una vez más sacar a relucir la historia de desamor que protagonizó la intérprete de monotonía y el exjugador del Barcelona. En la tan esperada fecha se presentó algo que sin lugar a dudas ha llegado a acaparar la atención de muchos. Y todo porque Shakira y su expareja Gerard Piqué han sido las figuras más elegidas para el desfile de carrozas que se llevó a cabo en tierras españolas. Y es que desde un casio y un twingo fue lo que se vio. Además hay quienes quisieron darle vida a un personaje para interpretar a la colombiana y a la actual novia del catalán. Asimismo no faltó quienes se animaron para inspirarse en el tema más reciente de Shakira con el que le envió múltiples indirectas al padre de sus hijos. Refiriéndose a la sección 53 de Bizarrat, algunos lucieron igual como la Barranquillera aparece en el vídeo. Además también se pudo ver a varios jóvenes bailando con la camiseta de Piqué y otros vestidos con una peluca que recuerda el cabello de la colombiana. Y es que como si todo esto fuera poco, durante este curioso desfile de carnaval se pudo ver otra carroza en la que Shakira estaba subida en el carro rojo que hace referencia a un Ferrari con un roles dibujado. Esto para volver a recordar su polémica frase, cambiaste un Ferrari por un Twingo y cambiaste un roles por un Casio. Además unos detalles que no se dejaron pasar por alto son las frases de la canción que se pudieron ver a un costado. Y lo que hizo que esta interpretación se convirtiera en la favorita de los presentes y quedara como mejor disfraz fue que seguido se vio otro carro un poco más pequeño para referirse al Twingo, en el que podría estar representando a Piqué y su nueva pareja Clara Chia, intentando ahuyentar a los paparazzis para que no graben su romance. Como era de esperarse los diferentes clips han tomado mucha popularidad en redes, se han vuelto viral en cuestión de horas, teniendo diversas reacciones por parte de los internautas. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y como siempre no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.